¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja esta jornada. Cuando hablamos de la quema de cañaverales, hablamos de una práctica ilegal, irresponsable, que puede generar daños y hasta ocasionar tragedias. Y miren ustedes lo que ocurría en la zona de Los Aguirres. Las imágenes son impactantes. Una vivienda del lugar estuvo a punto de ser arrasada por las llamas de este incendio de un cañaveral vecino. El predio siniestrado cuenta con una vivienda y un desarmadero de autos. Las llamas afectaron a aproximadamente 15 vehículos. La propietaria afirmó que ya había denunciado al dueño del predio donde se desató el fuego. Momento de alegatos de cierre en el marco del juicio oral y público que se sigue contra Roberto Rejas por los asesinatos de Milagros Avellaneda y de su pequeño hijo Benicio. La fiscal de Cámara solicitó que Rejas sea condenado a la pena de prisión perpetua y que sea detenido bajo prisión preventiva por peligro de fuga. Se espera el fallo del tribunal. Como siempre, nuestra invitación. Sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias. Buenas noches.